La integración como base para mejorar las relaciones sociales en las comunidades. Ese es el principio con el que la Fundación Forever trabaja con los jóvenes de la colonia Santa Eduviges en Soyapango. La integración busca romper con esquemas sociales preconcebidos para que los jóvenes tengan acceso a diversos aspectos y espacios para desarrollarse y así evitar que sean vulnerables a la violencia. La integración en pocas palabras significa la posibilidad de entrar y salir de ámbitos que están absolutamente desintegrados, de comunidades que no funcionan tan bien y de ámbitos que son más privilegiados. Entonces, unos y otros solo se conocen a través de la televisión, si se quieren, se forman barreras de preconcepto. Esta posibilidad de romper con los embudos sociales significa para aquellos que están afuera entrar y para aquellos que están adentro salir de las comunidades a los ámbitos que funcionan mejor, a las universidades, en los hospitales que funcionan mejor, a las empresas y a aquellos que están en esos ámbitos favorecidos conocer y aportar también, conocer y aprender en estos ámbitos de las comunidades, en las escuelas y a su gente. El pasado domingo, más de mil asistentes conocieron sobre los aspectos y beneficios de la integración social durante la charla denominada ADN de la pobreza y la cultura de la integración. Estudiantes de las universidades, de las escuelas, padres, familiares y es muy importante para que vayan comprendiendo lo que significa la integración y cómo cada uno de los que participan son absolutamente importantes en la construcción de esta cultura de la integración donde se va reemplazando una forma de ser y de hacer por otra que está mucho más comprometida con su propia vida, con la vida de las instituciones y con la vida del país. Actualmente, la Fundación Forever ha otorgado becas a más de 900 jóvenes en 12 universidades y escuelas técnicas del país. Este año esperan beneficiar a más de 1.300 jóvenes de cinco departamentos del país. Para Informa TVX, Josué Parada.